Hola, mi nombre es Ilian, yo me dedico a hacer teatro musical. Lo que yo hago en esta industria es cantar, bailar y actuar al mismo tiempo. Yo estudié casi cinco años en Simdara, estudié canto y estudié tapit, que es una preparación para hacer el examen de admisión a las escuelas superiores de música. Lo que dar aporta a mi vida, yo diría que fue todo. Yo no sabía cuando entré, siquiera que quería dedicarme a esto o al teatro musical. Pero día con día que yo estaba en esta escuela, año tras año, me involcaron mucho el amor a la música. Tanto que un día yo dije, lo disfruto mucho y quiero dedicarme a esto. Les agradezco eso, por ustedes yo soy quien soy. Tengo los conocimientos que tengo, teóricos y prácticos, les agradezco mucho, fueron muy valiosos. Gracias por compartirme todo lo que los profesores sabían, los valores que la institución misma me dio. Igual, las experiencias que tengo con el público, gracias a las presentaciones en los auditorios que teníamos, me dieron seguridad para pararme en un escenario. Entonces, lo disfruté mucho, mi estancia ahí. Y les agradezco todo porque lo sigo practicando y todo empezó por ustedes. Lo que yo les digo a la escuela es, muchas felicidades por su aniversario. Ustedes me vieron crecer y yo los vi crecer a ustedes. Y los sigo viendo, aunque ya no pertenezca a esa institución. Estoy muy orgullosa de ustedes, estoy orgullosa de lo que han logrado y yo sé que pueden con más. De verdad, muchas felicidades por donde han llegado y sé que van a llegar muy lejos. A los alumnos les digo que aprovechen a sus maestros. Son maestros que de verdad son muy valiosos, tanto como personas como profesionales. Los conocimientos que les dan, que a mí me dieron, son increíbles. Entonces, aprovechenlo, sean los mejores, den lo mejor de sí, siempre. Se dediquen o no se dediquen a esto. Sientan la música, vivan la música, que para eso es, compártanla. Aprovechen todo y sean muy felices.